...que mi amigo Rami Gómez dijo en esta producción ¡No puede faltar una voz de Martín Gallo! ¡Se ha hecho uno de los primeros amores! ¡A la misericordia! ¡A la misericordia! ¡A la misericordia! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Vamos a bailar juntos! ¡Buenas noches! 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 ¡Gracias! Los veo... Los veo preciéndose a todos todavía Y... Y esta noche vamos a... A recordar aquellas canciones Como por ejemplo esto, mirá ¡Gracias! 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 No sé cómo recordar las aquellas canciones ...de los muchachos Van a jugar a las chicas bonitas ...de los muchachos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!